A ver, toma, tu, toma, tu, no, chup, tica, ese perro no les deja comer amigos Hey amigos, como estamos? Espero que bien el día de hoy, como nos encontramos? Bueno, hoy voy a salir por ahí, voy a repartirles comida a los perritos de la calle Hay una vía que es como que te vas a Conocoto, entonces esa vía la conocen como la vía de los perritos Porque ahí dejan abandonados muchos perritos y es para allá amigos donde vamos Pero antes de continuar recuerda darle like a este video, suscribirte si eres nuevo, activa la campanita para que no te pierdas tus videos Ahora si continuemos chicos, bueno, voy a hacer este, digamos este primer video así Porque me he dado cuenta que por ahí hay muchos animalitos que los abandonan, no? Y ahorita que vamos a ir por ahí, ustedes se van a dar cuenta que están en la calle esperando a que los recojan, a que los adopten o a que les den alimentos Bueno, en esta ocasión como voy en moto, les llevo una mochila llena de panes, como ven Está full de panes, no puedo llevar un saco de Procan Pero esto es como para hacer iniciativa, voy a hacer tal vez otro video Me gustaría que alguien que tenga una camioneta, me acolite para llevar un saco de Procan Y ponerle así como unos estantes de agua para que ellos también puedan beber Si alguien pues no tiene mascota y está pensando en comprar una, que mejor si la adoptamos Porque en estas lluvias que están haciendo últimamente esos climas feos en Quito que está lloviendo mucho Pues ellos merecen un hogar cálido, caliente, lleno de amor, verdad? Bueno amigos, ahí vamos, bienvenidos Bueno amigos, estoy llegando acá al Quicentro Sur, tengo que virar para allá Y ahí voy a coger la vía que es como para Konokoto Miren el clima como se ve Se ve que avecina tormenta Y no me imagino como están esos animalitos de verdad ahí No me lo imagino Pero bueno, ahí vamos Vamos a ver si le llevamos un poquito de panes por lo menos Para que se alimenten un poco, ¿no? No voy a matarles el hambre en su totalidad Pues porque no tengo La bolsísima de pan, pero Pero con que le calme un poquito, ¿no? Con que les Les lleve un poquito de comida allá Me habré sentido contento, ¿no? De que por lo menos hay alguien que se acuerda Y ustedes también podrían hacer eso, chicos Podrían hacer eso, ¿no? No sé dónde aquí se para La verdad es que no sé si me pasé ese rojo Es por aquí Aquí sí Ese rojo era para entrar allá al trolebus Si me quedaba ahí me llevaba el trole Bueno, aquí vamos, gente ¡Gracias! 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 Por acá es la vía a Konokoto, amigos Tengo que irme por acá y miren desde aquí están los perritos miren que hay dos a ver si les dejo comida bueno amigos estos perritos aquí al parecer pues si tienen buenos jugar porque están aquí las casas cerca verdad y paradas y todo eso pero a pesar de todo eso se los ve flacuchento así que voy a darles cuál es un pan va a darles pancitos aunque se los ve gorditos pero bueno al tomar como amigo tres panes vamos para más allá más allá hay más perros todavía y sí que también están hambrientitos como comen y la verdad es lamentable ver eso bueno vamos allá amigos ya porque miren aquí hay otra manadita de perritos hola amigos para decirle dejo también dando panes déjenme apagar la moto porque aquí medio peligroso parquearse porque estoy en la vía no pero voy a arriesgarme voy a arriesgarme amigos venga toma tú toma tú toma tú toma tú toma tú toma tú por allá chiquito este grandote se comió otro pan bueno voy a darle de comer al que no le di que es el chiquito y el otro los dos no comieron por allá toma 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 bueno me voy a seguir amigos por allá porque todavía esta vía es larga y miren hay muchos perritos que que sí necesitan comida así que voy a continuar amigos miren la manada de perritos que viene y no puedo alimentarles a todos amigos porque no puedo alimentarlos a todos porque no me alcanzaría pero bueno miren la cantidad de perritos que hay les digo o sea es bastante wow solo en esta vía amigos hay muchos muchos perritos que que los dejan aquí abandonados y ellos no puedo pararme en estas curvas amigos porque es peligroso ¿no? no puedo no puedo no puedo pararme aquí no puedo pararme aquí amigos me da mucha pena pero es que miren está en una curva ahí hay otro poquito más que se lo ve hoy no aquí 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 voy a hacer mi labor social aquí hay otro hay más hay amigos de verdad que pena que pena me da ver estos cuadros así bueno aquí voy a darles a los que me alcancen amigos aquí voy a darles a los que me alcancen la verdad no tengo mucho mucho para darles a estos perritos wow mírenlos como están no traje mucho alimento pero es que esta vía es larga es hasta llegar a Konokoto y y bueno a ver uy a ver toma tú toma tú toma uy a ver toma tú toma tú ay se me acaban amigos falta el cafecito toma cafecito eso quien más allá hay otro acá hay otro a ver uy se me cayó la mochila a ver el lobito falta a ver no no ay no ay dios mío eso pasa cuando cuando tienes que alimentar a muchos animalitos a ver tú tú a ver tú ya comiste a ver amigo tú pepe no 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 lo dejan comer Ay, amigos, es triste ver todo esto Allá hay dos Solo me queda esta bolsa ya Voy a llevarle allá Dos, allá hay dos perritos ¿Tú ya comiste? A ver Ven No No Chuctica, ese perro no les deja comer, amigos Ese perro negro no les deja comer Ni come Bueno, amigos Voy a dejar esto para más allá Porque ya no me quedan Muchos panes A ver, amigos, la verdad La situación Es bien triste, ¿verdad? Hay muchos de estos animalitos Que se encuentran en esa calle aquí Y que, la verdad Me gustaría traer toda la comida Del mundo para darles Pero no puedo, amigos Son bastantes perritos Los que pasan acá Imagínense cuando llueve Donde ellos se meten, ¿no? Miren Ahora mismo, ¿cuántos están? Miren Miren O sea Prácticamente Tres bolsas de panes Y no voy ni La cuarta parte del camino O sea Tres bolsas de panes, amigos Y me falta mucho por recorrer Así que Ustedes ven Ya me queda O sea Ven Va a ver Que encuentro más abajo Y les doy Ahí un poquito Lo que alcance, amigos Bueno Continuamos Bueno, amigos Voy a retornar otra vez Porque como les digo O sea Si tuviera dentro De mis posibilidades Poder ayudarles A todas las mascojitas Si hiciera Si tuviera un transporte En que venir Y Y traerles comida Si hiciera Pero desen cuenta Miren La mochila llena de panes No me ha alcanzado Ya aquí me retorno Porque como se dan cuenta Esto es ciudad Y Y ya no hay perritos Como vemos por acá Si quisiera que Si ustedes tienen posibilidades De venir Y traerles alimentos O adoptar No Si imagínate Tú estás queriendo Comprar una mascota Que mejor obra Buena quisieras Una obra buena Venir y adoptar Una mascotita De estas Que están acá Abandonadas En esta vía Imagínense En las Imagínense En las noches Que llueve Como ellos Se la van a pasar Super mal Por acá Entonces Wow Me duele No poder ayudar A todos los animalitos Pero Hago lo que puedo O sea Y Esta es la vía A ver Acá yo vi el nombre De la vía Pero esta te trae A Konopoto Esta vía Yo vi el nombre De esta vía Amigo Vía princesa Algo así se llama Miren Otro perrito Aquí Acá hay más O sea Eso les digo Amigos Ahí Miren este perrito Esperando Que lo adopten Tal vez ¿Verdad? Ahí ya Bueno Bueno Me queda uno Uno Para el de más adelante ¿Te quedaste con hambre Amigo? Bueno amigos Ya El último Ay que bonito Bueno amigos Como ven Ya se acabó Se acabó Toda la bolsa De panes Y no tengo más Está vacía La mochila Bueno amigos Pero ahí queda Chao amigo Ojalá te adopten Algún rato Yo no puedo adoptar más Amigos Tengo siete perros Tengo siete perros Y seis gatos Estos buses vienen para acá No estos verdes Los chillos Así que nada amigos Hasta aquí He podido venir a ayudarles Se me acabó El alimento Se acabaron los panes Quedan muchos perritos Más que alimentar Y bueno Yo ya no tengo más Cash Pero ustedes si quieren Hacer esta obra buena Pueden venir por acá Por esta vía Amigos Y ayudarles Recuerden que si este video Les gustó Apoyen con ese me gusta Compartan con sus amigos Para que personas Vengan a dejarles alimentos Suscríbanse Si son nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan Mis videos Ya nos vemos amigos En otro video más Y recuerda esto Que tus sueños Sean más grandes Que tus miedos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!